asesinan al presidente de haití el presidente de haití jovenel moisé fue asesinado en la madrugada de este miércoles en su residencia la esposa del presidente y primera dama de la nación matir de moisé también ha fallecido como consecuencia de las heridas de bala tal y como confirmó horas después del ataque el presidente del comité olímpico de haití hans lancer en una intervención en un programa televisivo jose pidió calma a la población y aseguró que la policía y el ejército se encargan de mantener el orden el presidente fue asesinado en su residencia por extranjeros que hablaban inglés y español según el primer ministro moisés ha gobernado por decreto haití el país más pobre del continente americano después de que las elecciones legislativas previstas para el 2018 se retrasaran el país atraviesa una grave crisis política que vivió su momento más álgido el pasado 7 de febrero fecha en la que moisé denunció que la oposición con el respaldo de jueces tramaba un golpe de estado además en los últimos meses han aumentado los secuestros para pedir rescates reflejo de la carencia influencia de las bandas armadas en el país caribeño también se enfrenta desde hace años a la pobreza crónica y a los recurrentes desastres naturales según un informe del centro de análisis de investigación en derechos humanos car más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de puerto príncipe un mandato cuestionado el presidente ha vivido durante su mandato una fuerte oposición por parte de sectores de la sociedad que le consideraban ilegítimo en los últimos cuatro años el país tuvo siete primeros ministros y estaba previsto que josep fuera sustituido esta semana tras tres meses en el cargo además de las elecciones presidenciales legislativas locales haití tiene previsto celebrar un referéndum constitucional en septiembre después de haber sido aplazado dos veces debido a la pandemia del coronavirus esta ser esta reforma constitucional apoyada por moisés y destinada a reforzar el poder ejecutivo ha sido rechazada mayoritariamente por la oposición muchas organizaciones de la sociedad civil la carta magna actual fue redactada en el 1987 tras la caída de la dictadura de duvalier y declara que toda consulta popular destinada a modificar la constitución por referéndum está formalmente prohibida los críticos con moisés aseguran que es imposible organizar una consulta debido a la a la inseguridad que sufre el país moisés había sido acusado de inacción ante las múltiples crisis y se enfrentaba a una fuerte oposición por parte de amplios sectores de la población un gol un mandato muy cuestionado y una muerte muy cuestionada la del presidente de haití y la de su esposa la primera dama de la nación haitiana yo me pregunto cómo entró los asesinos cómo fue que violaron el anillo de seguridad de la casa del presidente porque me imagino que el presidente josep moisés yobanel debía tener su casa bien custodiada a mí que aquí hay gato entre el macuto esto no está claro pasa su alma